Hola mi niña, bienvenida aquí a donde? Al canal del Paquito Hay que ver que bonita la vida, pero que a veces se siente un poquito así como de pesadumbre, no que dice Pero como que ve un rayito allá al final del turno es cuando sabes que a otros le van peos que a ti ¿Y a qué gente le veis peos? Pues a los de la isla de las tentaciones No veas tú, no veas tú En el día de hoy venimos a hacer por lo que viene siendo la correspondiente reacción al programa de esta semana Que no es ningún misterio, hija Lo estás viendo en el título, estoy aquí toda la semana dándote por saco Es que misterio a los gustos Que yo en esta maravillosa tarde de viernes debería estar rascándome la tota en el sofá, comiéndome tres cuartos de kilo de galletas Pues sí Que el destino me ha preparado una jornada intensiva de infidelidades en la playa, también agradecemos Pero antes de nada te digo yo una cosita El spam correspondiente, que te voy a dejar aquí abajo mi Instagram para que tú vayas Y allí pues estés hartando de todo Porque la fulpa correa la experiencia, solo se vive allí Solo se vive en el Instagram Casi, lo decían las zucas moreno, pero bueno, ha sido un cover que yo he preparado para ti Amores, os ponéis los auriculares Si tenéis que cagar y yo no quiero detenciones A mí no me vais a parar el vídeo Ya quisiera Ariana Grande Las cosas se quedan en el programa de la semana pasada Que Marieta se había recluido en su habitación Para dar un espectáculo de Parma Con el del tractor Pues bienvenido sea, aquí todo lo que sea Inculcar valores musicales nos vale Valeria diciendo Mis 30 segundos de foco en esta edición Tengo pareja de ser pavo Pero ahí está con el brazo chapo encima Tocándole medio pezón Apártate hombre A todo esto ya el pirulo no suena, ¿no? Ya dijeron, mira, no le vamos a cambiar las pilas Pero es que en otra cuenta El mantenimiento de la villa Ahora ponle pilas arcalinas a esto Al cacharro Se acaba poniendo la edición por un pico, vaya ¿Durmes con eso en la vida real? En calzoncillo Realmente no sé qué me está pasando Mariona, por lo que te está pasando Es que tienes la almendrilla Pasa de rosca ¿Cómo chillabas, mi amor? Hemos hablado Hemos hablado el idioma del amor Nunca voy a hablar más de ti Tengo que marcar los límites La Zaira me come David sigue siendo fiel a María Yo es que Debo vivir en una realidad paralela En la que Las cosas No son No son ¿Qué dice? El Napoli no se entera de nada ¿Cuántas ediciones lleva repitiendo en nuestro país? Napoli Entérate de lo que es las chochas Siga así Dice La Ana se tiene de calabuerte Decirle Siga así tú Que en la primera eliminación de sortero Te monto en el tren Y estás prontito Remojándote la nuquita Para quitarte la calor En la fontana de Trevi Guapi El Borja No respeta distancias de seguridad Y eso es un riesgo innecesario Que no hay que correr Se mete en el jacuzzi Y que calientita está el agua Y hay que te sabe el culo por dentro O sea que bueno Mira El Adrián El Adrián ya se me ha cruzado El Adrián la noche anterior Ay Que estuvo mal Lo que he hecho Ay Y ahora la tienes ahí Que parece el conde Drácula Hijo Ahí en la vena del cuello Que parece Que te va Te va a arrancar Te va a absorber la vida Se la va a llevar con ella Luego pega cuatro llantos Y hace que con eso Lo ha arreglado todo Hombre El Julen que discreto Para tumbarnos aquí Vamos a tumbarnos en la cama El uno sobre el otro Hablando de todo un poco Hablando de Oye El Euribor va Bueno No sé Ha pasado por momentos mejores Sí ¿Has pensado Alguna vez en besarme? Sí ¿Qué está pasando? Se iban a besar Oh Dios mío ¿Por qué me sale de repente El documental de María Pombo? Flipo María Cállate un añito Guapa Amo Y otra vez Le está mirando a Ana Con cara de gata Bajo la lluvia Toma Pero a él no para Él Popopo 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 Y pesebre Napoli no pasa nada Siempre te queda la edición Del año que viene Es evidente Que empieza a existir Algo de tensión Siempre me toca marcarlo Un poco las distancias Hombre Claro Vamos a ver Es normal Ana Es normal El muchacho está ahí Y pompón Y pompón Contigo liado Y que venga Y que esto Pues en un momento dado En cualquier tipo de conversación Te hará la pregunta Oye ¿Le cogerá la p*** En un vaso de tubo? Por ejemplo Cuando coges las manitas Cuando está ahí Parece que le va a leer El futuro Es que se está cosiendo algo Lo digo por experiencia propia De una amiga A ver Independientemente De lo que Adrián haya hecho Porque ahora mismo Ella Mariona no lo sabe Mariona No es consciente De que tal vez A su pareja le pueda molestar Que esté haciendo la croqueta Entre sábanas De nueve islas Ahí en la cama Con otro pavo Que no es que te hayas puesto Jugar sin quillo Ahí en la cama Ay que se estaba acercando A las chavales estas A Borja Y me pensaba Que habían puesto La canción De Promiscuous Girl De la Nelly Frutado Y yo Por favor hombre La indirecta No vamos a calmarnos Atracción física Pero más que atracción física Es que me gusta Su personalidad Y su forma de ser Si El Borja dice Que le gusta la personalidad Y la forma de ser La personalidad que tiene Que es una 95 De copa B ¿Puede ser? Conmigo te pare Que a tu fuera de la visión La chavala está ahí Relajada con el chocheta Al Al sol Pensando en sus cosas Uy pues mira Cerraría bien la nevera De mi casa Antes de montarme En el avión Y venir para acá Hay que ver el precio Del aceite de oliva Lo que está subiendo Y de repente Irrumpe en tus pensamientos Este ser ¿Tú crees que podríamos Ser novios Al salir de aquí? Cáchate la boca Cáchate la boca Y de a mí No me ha pasado Uy ¿Qué ha pasado? Ahora suena el pirulo En mitad del día Inmediatamente La cabeza llena de cloro De la piscina Con la bata de la playa Nena La Sandra Barneda Ya pasa de ir a las villas Dice mira Entro aquí por megáfono Y ya está Está ella desayunándose De unos huevos escalfados Con bacon En su correspondiente hotel Y dice Yo paso ahora De coger Quitarme el triquini Ponte esto Peluquería ¡Vaya! Una marieta Que venía a coger Un espárragos Pasaba un revuerto Y mira Me encontró estos taburetes Y ya digo Pues bueno Habrá que aprovecharlo ¿Con quién crees Que te vas a enfrentar? Hombre ¿Y si no fuera Gabriela? No lo sé ¿Quién va ahí? Si no Saludadla Felipe V Anda que Uy Caperucita se ha desviado Del camino Para ir a casa a la abuela Tenía ganas De poner este cara La cara La tengo yo Solo te ponía el culo ¡Oh! ¿Tenías miedo De que me lo lleve Deba a Murcia? No Para ver si mi novio Me echa de menos De momento Están siendo educadas Ni un tirón de pelo Solo vais a tener Diez minutos Para hablar Diez minutos Para hablar Lo que hablan Entre los que se pegan Se pelean Lloran Se nos va a ser rapidísimo Que comience vuestra cara a cara Vamos allá Me he echado de menos a Ale Sí Lo vi el primer día Cuando le pusiste El culo en la cara Mientras le bailaba Te ha cogido Para lo que te ha cogido Porque es vengativo Yo por ejemplo Si que tengo una conexión Mental Desde el primer día Lo mío ha ido fluyendo Fluyendo ¡Ay! ¡Uy! Yo a mi novio no le doy guarrio Me dijo que eras un poco sosa en la cama Sergio no opina lo mismo Fíjate tú ¡Uy! Lo has hecho fatal Cayó en la tentación Claro El despenso Como no caía ninguno Cogiste al más débil de mente Que es mi novio Yo sí que sé lo que Alex siente Y lo que siento yo ¡Ay! Señor divina ¿De verdad miedo de qué? ¿De que me lo puedas llevar Para Murcia, baby? ¡Llévatelo para Murcia! ¡Pero qué miedo! ¡Pues llévatelo! ¡Carretera abajo! Que yo pago la gasolina Si hace falta Le gustan como yo Las patillas La naricilla Le gustan como yo Venga Marieta Ahora repítelo Hasta que te lo creas A lo mejor quiero ir por las cosas nuevas Yo no me veo tan difícil Referente a ella Pues yo sí Te respeto, ¿eh? Mi novio se olvidó de mi nombre El minuto uno La verdad es que no Yo te digo lo que yo he vivido No me vengas aquí De que yo no quiero a mi novio Que no lo respeto Que digo la primera Que es que no te lo voy a permitir Marieta no quiere escuchar las verdades Ella quiere seguir viviendo En su mundo De paralelos De unicornios Flores Silvestres A ver cuánto dura A lo mejor más que tú Nan, nan, nan Bueno, un poco sosete El encuentro de estas dos chiquitas No, yo esperaba algo más No sé Alguna frase más desgarradora Algo aplastante No ha sido Pero bueno A ver si el encuentro De David con Álvaro Fluye más De una manera más interesante Pinta mejor Mira, yo voy a decir una cosa David y Álvaro Si Dios me dio dos agujeros Por algo será, ¿vale? Oye, el ego Qué feo Estando conmigo Veo inviable Y que haga algo con él Te ves la cara Bro, que es que estás desesperado Es que... No te desesperes mucho Paciencia A lo mejor consigues Un baile Tranquilo, tranquilo Tranquilo, Álvaro Lo mismo En la edición 2027 Es tu momento No es un juego Toma Esto es tuyo Y por tanto Devuélveme el collar, por favor Dame el collar Que me estáis mareando ya Tanto collar Para un lado Collar Para otro Que esto ha costado un dinero Hombre Creo que no tiene nada que hacer A lo mejor me tengo que comer mis palabras Estoy muy seguro Bravo Nos gusta el amor Seguro El amor puro El amor de María Y David Bravo Mis niños Feliz Semana Santa Yo no voy a decirle Me voy de aquí contigo Estoy enamorado de ti No, no puedo, tío Estoy a gusto contigo Y estamos disfrutando De la experiencia El luego Claro, a ver El muchacho es sensato Pero bueno A mí está bien que se lo aclare ¿No? A la chavala Por lo mismo Ella está planeando En el nombre De los cuatro hijos Que va a tener con él Oye, la boda ¿Cuándo se va a celebrar? No se rinde Te lo prometo Es que ¿Qué más pesado? ¿Un saco de yunque de hierro? ¿O un italiano? Yo veo el dilema Ahora ya vosotros Responded Que María estaba como con miedo Igual no se refería A que María tenía miedo de ti Soy listo Bueno A ver Tendríamos que votarlo, eh Muchísimo María no tenía un día tan bonito Desde que un día fue al show Con su familia Y el canguro le pegó Una pata en todo el coño Y tomas una pelea de gallo No os paséis tampoco, eh De mi novia No vais a reír delante mía ¡Puma! Ahí ella plantando su cho... A mi novio le gusta en morena Con patilla, tío Bueno, cari ¿Qué es una chica con patilla? Que parece Gurro Jiménez Sigue doliendo y... Le tendré que dar explicaciones a María, ¿no? El Adrián Sigue doliendo la cosa Cuando... Pero hijo No te despegas de ella Parecéis dos tiras de velcro ¿Qué pasa con tu rollo? Amigote Pero es verdad que Prefiero guardar mis distancias Prefiero guardar las distancias Dice Pero bueno ¿Cómo se puede tener la cara tan dura? La distancia que guardáis Es prácticamente negativa ¿Has tenido alguna vez ganas de darme un beso? Porque miras a los labios Me miras a los ojos La necesidad que tienen los hombres De reafirmar Que tienen una señora detrás Que están por ellos ¿Me dan un beso? ¿Si consigo ir del mismo color de ropa que tú? Sí Si vengo del mismo color de ropa que tú Nos damos un beso ¿Vale? Ya es que ya no se buscan excusas ni buenas Ya es que estamos tirando por el camino fácil De una manera Que yo qué sé Las personas que bailan bien en la cama No creo que eso sea del todo verdad Porque yo no bailo muy bien Y... Ya me gustaría a mí ver si eso es verdad, ¿eh? Personalmente Apunto a mi número 6, 4, 1 Uy, el Álvaro, el Álvaro, el Álvaro El Álvaro tiene una manita ligera Parece la de la familiada ¿Qué es esto? ¡Anda! Pon coincidio en color Menos, ¿qué remedio? Tendrá que comer de la boca La chiquilla no tenía ganas Ay ¿Te me invito? No te invito Pero yo lo que no entiendo ¿Por qué se suben a la mesa a bailar? Chiquillo, que ahí donde te pones ahí Un plato de alcaparrones Te pones unos artramusos Y una historia Que necesidad tengo yo De que tú hayas puesto ahí la suela Que lo mismo has pisado un chicle En la excursión que has hecho por la playa ¿Qué te pasa, mami? Nada, papi Uff, qué repeluco Que se llamen mami y papi Es como... Oye Que llevamos 53 minutos de programa Y no hemos escuchado a Ruth abrir la boca Pero bueno ¿Y esto a qué se debe? No sé, pero gracia de otra forma ¿Que qué? Que la Zaira Tiene una canción Que es cantante ¿Qué? ¿Qué? ¿Que la Zaira ¿Qué? Pero cuando la ha escuchado Si parece cantante internacional Bueno, a ver A ver Ahora tenemos en el programa a Anita Y no lo sabíamos No te apetece Ni es tentación este Ni es tentación ninguna Con este Comentas un poco más Porque te puedes desahogar y ya está A la Ruth le ha leído la cartilla Este señor De la P a la P Le ha dado un tapabocas Que la ha entendido rapidito Ya no hay botella Ya, ya No hay nada Ahora es ya Es un vaso que lo he montado Escúchame Están ahí celebrando Como si a alguien le hubiese tocado Los Euromillones Lo que ha sido Es un piquito de patio de instituto Quiero pensar que Mariana no ha hecho nada En la otra villa ¿Y si lo hubiese hecho qué? ¿Pajarillo? Sopla Sopla, esclavo ¿Cuánto vamos? 35 ¿Que tienen que estar A 6 horas y cuarto? Para ver si cae la chiquilla o qué Me he dejado llevar Y Napoli estaba deseando Que llegara ese momento Pues muy bien, Ana Dí que sí, hija Si tú es ponerse Tú te pones a jugar Juega, diviértete La Marieta Es que no se recupera De una agujeta De una noche loca Cuando ya coge Agujeta de la siguiente ¿Me entiendes? Hay que darle tregua A ese totáceo Hacemos un masaje Sí ¿Qué necesidad Hacerle un masaje A esta criatura? Luego lo va a ver la María Después de un buen masaje Se duerme genial Después de un buen masaje Se duerme genial Bueno Cuando María ve las imágenes Se cague un totum A ver si piensas lo mismo ¿Van a dormir? ¿Juntos o separados? ¿Separados? Madre mía La pregunta de mierda En pandilla de... ¿Qué le pasa a esta persona? Quedo toda España Le enfadiga Pues me la pela Es que a mí me da igual Que te la peles Sigue machucando Muy bien hecho De verdad Este señor Este señor Cuando le pega Al agua de fuego Se le calienta el pico Muy pronto Bueno Normalmente tiene una edad media De unos 15 años Pues retroceda a 12 No te preocupes Te la caliento rápido Los masajes de Andrea Me tensan más que me relajan No puedo con Borja Ese falso Yo es que bueno Me pongo al límite Pero Yo Yo que tengo novia Pero se pone morao Y dale perico al torno Anda que Esta persona Esta persona Credibilidad cero Adrián Culpable Culpable de viciosidad Pero el segundo beso Me vuelve a decir que Que hasta aquí A otro hueso Con ese perro Adrián Ni una más Ni una más Pero cuando quieras acordarla Has hecho un tacto rectal Que ni mejor de los médicos Yo ya es que le comería la boca Nada más que por insistente Para que se callara Ahí está Muy bien hecho Puede ser la de Mariona Ahora llora Ay pobrecita Anda ya Me da mucho miedo Hacerle daño a Adrián Es lo único que quiero evitar No lo he podido conseguir Bueno Mariona Habéis hecho los dos Una cosilla Tres cositas O sea que La cosa está ahí Puedo seguir a Donaria Si te vas con Nico también Nico tiene que aceptarlo Y si no lo acepta Suerte Yo también puedo aceptar Que él Lleve de amiga A la chica esta Siiii Claro La primera Que te creemos Cuando te vas a tomar un café con ella Es que no lo sabes Porque es surrealista Porque le ha puesto el c*** En la cara a tu novio No voy a hablar Igual Uy Intuyo un poquito de tensión Le dices algo Y ya empieza con su prepotencia La gente que se cree que me conoce Siete días aquí Yo sé que En nivel de madurez Estoy muy por encima ¿De quién? De mi sobrino Chicos ¿No Ruth? Porque no sé Si en la siguiente hoguera veo A la misma Ruth Me voy a ver ya abajo Pues mira Nico La deja Y te vienes conmigo Uy se están vistiendo Que nos vamos a dos hogueras Que bien Porque ya es que esto Me está aburriendo muchísimo Ver algo Que me ha Hállate ya a la boca Ruth Hemos pasado la mitad del programa Muy tranquilito Como para que ahora Tengamos que atragarnos Todas tus cosas Al final Que no mujer Es que el David te quiere Si el David hubiese querido Si el David no hubiese cambiado Hubiese sido un pillín En la gana menos cuatro Te ponen los cuernos Como si fuese eso Vamos La mayor de las ganaderías Estoy cómoda Me acuerdo de que también Puede estar sufriendo Que yo también le puedo Estar haciendo daño Si suma al resto de concursantes O sea si suma a las cuatro restantes No suma Ni la coherencia Que tiene Ana En sí misma Al cien por cien Ana Hay imágenes de Borja para ti Vamos ya Bueno a ver A tu parecer Con Napolina es real Que a un mundo ficticio Cuando están diciendo Los nombres de jugadores de fútbol Es porque están calientes Y están pensando en relajarse Cuando nombran a jugadores de fútbol Una técnica Para no activar La sangre por aquí Todos vuestros chicos Hacen eso No quiero ser hipócrita Por si él está pensando Lo mismo de mí Pues está abajo sin freno Eso es lo que tenéis Por ser parejas de hombres Y que el Casillas Jace pila Otra vez Con los brazos así Tío Que no tía Que no veo más Ay de verdad Es que los hombres Son una cosa Tanta caricia No, no Yo eso no lo voy a criticar Cien por cien Que no salgo con ella ¿Qué? También puede pensar Que igual lo mío Es más grave que lo suyo Ana Necesito que me hable Ana, necesito que me hable Ana, necesitamos rellenar La hoguera El programa Se nos estaba quedando muy solso Un poquito de acción Desmállate Como hizo otra Yo lo quiero a él Si estás enamorada al cien por cien No puedes tener una conexión Con otra persona Más imágenes para chiquilla Hombre Eso es pasarse cuatro Tía, el cien por cien Me voy solo Es un guarro Es un guarro Pensar jugadores de fútbol Tía, es de verdad Es asqueroso Los jugadores de fútbol Si al menos fuese de golf Pero de fútbol La Ana mirando De qué marca el bote Y encima Con el aceite Que usamos en casa Maletitas y pa' tu casa ¡Oh! ¡Bravo! Lo peor es que no va a ser verdad Pero bueno, no pasa nada Ni me ha dolido Dan ganas de tenerlo aquí delante Y decirle las cuatro verdades Y cantarle las cuarenta Lo tiene delante Coge tres carvones de la hoguera Se los tira la cara Vamos Una hostia de la vida Al final te piensas Que conoces a una persona Eso no lo puedo Perdona Pues ya está Pide una guerra de confrontación No hay más imágenes para ti Gracias Hombre, es que te caí a ponerlo En quizá un triste vídeo En formato real Veinte segundos Y me hundí a la niña Para el resto de la semana Hombre Toca ponernos nerviosas No hay imágenes De Nico Para ti El no ver imágenes Ahora mismo Me ha sentado Un poco Extraño Mija, si es que eso significa Que nada más que Tu novio es una seta Un día sin querer Vaya el jardinero Y lo va a podar Porque se va a creer Que es un fiku de jardín ¿Qué necesitarías? Ver un cambio en él Y lo vas a ver Y lo vas a ver Mariona Que te gustó o no Es otra cosa, claro Os calláis la boca Ya Que no de qué Claro que lo haces Le has comido la boca Al otro incluso Yo intento que me dé pena Mariona Pero es que como lleva Los ojos pintados Así con flores Centa naranja De subrayar Los apuntes Que me desconcierta Ya estamos Con el no es lo mismo Uy la ruge No se calla Que pesada Más imágenes para ti Que saben el cuerpo De todo Hostia Pero y esta cara Me tiran a la mierda Una relación por un polo La rude es que sabe siempre La frase que decir Para hundir a sus compañeras Un poquito más Ay mi madre Si veis algo Si veis algo A ver Imágenes de María Es que yo digo una cosa Antes de empezar a salir Con un chico Deberías preguntarle ¿Te gusta el fútbol? Sí Pues nos vemos nunca Y ya está Te vas a tener que ir Con ella afuera Porque a mí no me va a salir Más en tu vida Pringado Que no la vas a ver más En su vida María Que luego las palabras Tienes que ser así Montadito Y para adentro Poniendo al límite Arriesgate Que te vas a ir solo María Que tenía mal las lumbares Si es que tú no sabes Hay más imágenes para ti Es que no sé Qué diferencia hay entre eso Y tira A ver María Siquiera esto lo explico Pero No sé Yo creo que es obvio Increíble Lo que le gusta Es a gente la mer De verdad Con el complejo gato Que no puedo No sabía Sandra Es cara a su monja ¿Cómo estás? ¿Estás enfadada? Destemplada Quizás un poco alteradilla Los humos subidos Y va a demostrar a todo el mundo Que me quiere Y no lo está demostrando Ni me está dando mi lugar María Que a ti ya en el otro concurso A esta altura Ya te había recogido Muestra de ADN De todos los lados posibles De tu cuerpo El chiquillo Lo está haciendo lo mejor que puede Marieta Es tu turno Bueno Hagan paso Que viene Marieta Mi parte de error Haberme dejado fluir Por una persona Es que es una conexión real Qué muchacha Con la conexión Parece un wifi Hija Qué pesada ¿Crees que Alex Se acordará de ti? No No Marieta ¿Tú te acuerdas de él? Sí ¿Cuándo? Cuando la tienes dentro O cuando la tienes fuera Porque ella tenga patillas No me gustan las chicas con patillas No me hables de la patilla No me hables de la patilla Pero si eres tú Es que lo sacas siempre Vamos a hacer que nos sorprendemos De posición Que hace siempre la misma Siempre la misma Esperemos básico Espacio Ya os lo dije La sosa Lo dice Fantasma Ay Dios mío Está súper ardida Me encantaba Marieta Así en plan lo que Es que salva la hoguera Como ya sola No quiero perder los nervios No quiero perder los nervios No quiero perder los nervios Sandra Marieta hay más imágenes Para ti Cierra el pico Que lo que vas a ver Es oro Maria devolviendo la tabla A su sitio Temblorosa Los de la camilla de la UBI Detrás de la palmera Diciendo Entramos Esperamos 10 minutos ¿Cuál es la diferencia? Lo que haces tú Lo que hace Alex Es un guarreo Lo mío es muchísimo más bonito Que todo eso ¿De verdad vos tratáis ese guarreo? No Qué valor Qué valor Tú no haces eso Qué valor ¿Crees que Alex entonces Lo está haciendo todo Por venganza? Sí Por favor Las compañeras Pueden dejar De darle la razón A esta criatura Como si fuese Una Loki Por favor Que le pongan los pies en la tierra Que le digan Amiga No lo estás haciendo bien Y tú tampoco O sea Dado un punto Es que en todo momento Van a Ay sí tía Cómo es él Qué fuerte No me quito mi novio De la cabeza No me merezco De estos otros Lo siento Si lo he hecho mal Pero es que No me lo merezco Te lo prometo Que estoy flipando O sea Incoherencia Producciones Patrocina esta hoguera Puedes marcharos Chicas Oye Y son las súper nenas Van vestidas de rosa De azul De verde De blanco De naranja Están todas Amos Yo yo incluido Bueno venga Vamos a ver la hoguera De ellos A ver que se cuece A ver que se trama Que hay Que ves Chicos Ha llegado el momento De comenzar Adri Empiezo por ti Uy Empiezan con el Adri Grandes cosas Se vienen en estos Precisos instantes No sé qué me está pasando ¿Sabes? Pero estoy bien Hombre Pues está bien Está entretenida Está a gusto Está divertida Elocuente Ponerle ya el beso Que se estrese Como debe Un poquito Un poquito En la boca Se huele Pues si se huele Te pones Una pinzita En la nariz Para que no apeste tanto La vida misma La vida misma Ni más ni menos Siempre ha ambulado La vida misma Madre mía Y queda todavía Casi un minuto de vídeo Un minuto pegándose el filete ¿Qué es lo que pasa? ¿Pero qué es lo que pasa Bajo esa sábana? No quiero ver a mi novio ¿Pero qué es esto? La isla de las tentaciones Sí que es verdad Que al programa le sobran Por lo menos 92 minutos Pero Las poquitas dosis De vergüenza ajena De traición De todo Serotonina pura Para mi cabeza Me dejan Como si Un ritual de spa Un circuito De aguas termales Todo O sea me quedo Maravilla pura ¿Qué te ha parecido Tiene el programita de hoy? Déjamelo aquí abajo en comentarios También suscríbete al canal Si no te has suscrito todavía Y además Aquí abajo hay una campanita Que tú en el momento Agradez Cuando yo empiece a subir Vídeos nuevos Aquí al canal Te lo notifica Y pon Y pon Y tú estás atenta Porque es que eso Eso está bonito Nunca está de más Que te recuerden las cosas Así que nada Corazón de melón ¿Qué te digo? Pues que nos vemos muy pronto Nos vemos en el próximo vídeo Y un moaca Muy fuerte pa' ti ¡Suscríbete al canal!